Los remaches Los remaches son elementos de fijación que se emplean para unir en forma permanente dos o más piezas Consisten en un tubo cilíndrico llamado vástago que en su fin dispone de una cabeza Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache Para que así al introducir este en el agujero pueda ser encajado Existen distintos tipos de remaches, todos llamados de manera ciega Esto se debe a que los remaches se usan generalmente al tener visión solamente de una cara de las piezas que se van a unir Tenemos el remache con mandril de estiramiento Este remache es idéntico a los demás solamente que el mandril un poco más largo Remache con pasador guiado Remaches expandidos químicamente también conocidos como roblón Remaches roscados también conocidos como tuercas Estos contienen hilo al interior del remache Y el remache de compresión Los remaches están constituidos por distintas partes, tales como el cuerpo El cuerpo es de forma cilíndrica y ahuecada Es también llamado vástago o espiga La cabeza en forma de casquete esférico cuyo diámetro es mayor al cuerpo del remache Y por último el mandril que es la parte más larga del remache que es introducida en la remachadora y posteriormente cortada del remache Ventajas y desventajas Las ventajas de las uniones remachadas roblonadas son Se trata de un método de unión barato y automatizable Es válido para unión de materiales diferentes y para dos o más piezas Existe una gran variedad de modelos y materiales de remache Lo que permite acabado más estético que con las uniones atornilladas Permite uniones ciegas, es decir, la unión cuando solo es accesible la cara externa de una de las piezas El raulón Muchas veces confundido con un remache por su similar forma Se destaca en que es un elemento fabricado de acero El cual se utiliza para la unión de piezas Está formado por un eje y una cabeza Este se usaba principalmente en la unión de grandes estructuras Tales como puentes, edificios, trenes, etc. Posteriormente a esto, se comenzó a utilizar en los cascos de barcos y fuselajes de aviones Para poder hacer uso de este elemento, las piezas deben tener un orificio de un diámetro levemente mayor a la guía de jaulón Este se debe calentar a unos 1000 grados centígrados Una vez en esta condición, se procede a pasar entre piezas Y al golpear con martillos Y se detiene con una roblonadora Que es una herramienta neumática Para así dar forma al otro lado del roblón Con este, se consigue una buena unión entre piezas La forma del roblón es parecida a la de un tornillo, pero sin rosca La norma EA95 distingue tres clases Roblones de cabeza esférica, clase B Roblones de cabeza bombeada, clase D Y roblones de cabeza plana, clase B La Klein del pino U NG U N G U N g U N g U N g